Que todos puedan caminar, y que los ciegos puedan ver No quiero verte llorar, por tu hijo y por su piel Que mientras el mundo sea mundo, tenga firme mis pies Y que no deje de cantar, el mundo alegrar, bábalo ayer Y que no deje de cantar, el mundo alegrar, bábalo ayer ¿Quién me da una limosna? Pábalo ayer ¿Quién me da una velita? Pábalo ayer Hoy pido misericordia a mi viejo Pábalo ayer ¿Quién me da una limosna? Pábalo ayer ¿Quién me da una velita? Pábalo ayer Hoy pido misericordia a mi viejo Pábalo ayer Pábalo ayer ¡Venga! Siete días con siete, noche por el mundo caminando Y no encuentro una limosna Pábalo ayer Pábalo ayer Pábalo ayer Pábalo ayer Pábalo ayer Misericordia Padre, escucha mi voz ¡Ay que mi Cuba viva! Venezuela sonría Pábalo ayer Puerto Rico y México Para que España lo cante La bendición de Azojano Pa' que en Miami no baile Toditos ricosanos ¿Quién me da una limosna? Pábalo ayer ¿Quién me da una velita? Pábalo ayer Hoy pido misericordia a mi viejo Pábalo ayer ¿Quién me da una limosna? Pábalo ayer ¿Quién me da una velita? Pábalo ayer Hoy pido misericordia a mi viejo Pábalo ayer ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh! Siete días con siete noches por el mundo caminando Y no encuentro da limosna pa' mi viejo Pábalo ayer Siete días con siete noches por el mundo caminando Y no encuentro da limosna pa' mi viejo Pábalo ayer Hay siete días Hay siete días Hay siete días Voy por el mundo caminando Azojano Pa' mi viejo Pábalo ayer Pa' mi viejito Pa' mi viejito Pábalo ayer Siete días con siete, noche por el mundo caminando y no encuentro una limosna pa' mi viejo babalú.